La Paz, la justicia determinó detención domiciliaria sin derecho al trabajo y con una fianza de 80 mil bolivianos para el concejal Fabián Ciñani por el caso Terza. La juez Claudia Castro determinó detención domiciliaria sin derecho al trabajo y una fianza de 80 mil bolivianos para el concejal Fabián Ciñani de Sol.bo. El Ministerio Público lo investiga por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Ha determinado la detención domiciliaria como una medida cautelar. Quien fue parte de la directiva de la Alianza Política Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente Carlos Mesa, fue denunciado por la diputada Betty Ñaniques del partido oficialista por un presunto favorecimiento a la empresa de tratamiento especializado de residuos sólidos y servicios ambientales Terza. Esto porque la esposa de Ciñani figuraba como apodrada legal de dicha firma. Principalmente porque se ha manifestado en la imputación formal a varios testigos que se va a llamar a declarar, mismos que estarían precisamente trabajando en la alcaldía y en el consejo. No se ha entendido, la jueza ha valorado a cabalidad la solicitud del Ministerio Público y determinó esta situación. Gracias. 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 Gracias.